¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Como ya saben, yo soy Kinchipower y sin más que decir, acompáñenme. Bueno amigos, como ya leyeron en el título, este video se va a tratar aquí en el show de Chuponcito. Espero que les guste este pequeño video y sin más que decir, comenzamos. Chuponcito. 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 Y la señora Metiche. Y si nada más llegué. Hasta que no me rompan el ojito va a estar contenta. Es que, atención, espérense, es que me sofoqué. ¿Saben qué significa sovocar? Sofocamiento. Oigan, ahí está, ahí está, el hijo de mi patrón. Dino a que todo se cumpla. Patrón, sus 300.000 están bien cuidados. ¿Quién me dijo meso? Meso, pero con 300.000 pesos. Efectivamente, hasta me vine temprano para que los uno de a pesos, uno, dos, tres. Este de María Luisa, este de Pepe. Y ustedes no, ya váyanse. Cállese, señora. Yo le voy a romper el ojito. No, ya no me voy a romper. Ahorita las señoras, mira viejo, tápate la fuga. ¡Venga! ¡Piuna con la boca! ¡Achéndale! 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 ¡No, no, no, no! ¡Achéndale! ¡Es tan fácil! ¡Achéndale! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Achéndale! ¡Maravilla! ¡Ach! 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 ¡Oigan! ¡Miren lo que hice! ¡Una oruga! ¡Ja, ja, ja! ¡Un portarretratos! ¡Ja, ja, ja! ¡Una lupa para ver los que están acá allá! ¡Ay, ya los vi cerquita! ¡Oigan! ¡Atención! ¡Ahora, señora hermosa! ¿Qué figura quieren a que usted me pida? ¡Una figura! ¡Una figura! ¡Tenemos perrito y perrita! ¿Cuál quieres? ¡Perrita! ¡Te voy a hacer un perrito, ¿va? ¡Va! ¡Un perrito quiere la señora! ¡Me lo he exigido! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No te veo. Te voy a romper tu mano. Ella me pegó. Aunque es día de la mujer, pero no es día del fregadazo. No me importa. Por ustedes y por su dinero. Y ustedes que no ven. Esto no era malo, puedo ser yo. Te voy a romper tu mano. Los que están atrás, ella ya también está jugando. Los que están atrás de la cocina también. Oigan amigos, oigan amigos, oigan amigos. Oigan, voy a quitar unos cuantos para que vean mi humildad, mi sencillez. Con unos cuantos que quiten. Con estos. Este no me combina. Ahí va. Por ustedes. A la una, a la dos, a la tres. Como los traigo y no voy a hacer nada. Aplausos, aplausos. 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 Aplaus 36, 42, 1, 2, 3, 4, atención, atención, espérense, mi primo y mi chicos, pongan esas, 1, atención, espérense, ya la última, contemos 3, 1, 2, 3, ¡Vaya los pibos! ¡No! 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 ¡Quietos! Mejor yo les ayudo a ustedes. Vente una vez. Vente. Para que haga de mejor. Una, yo te... ¡Venga, Rolo! ¡Ay! ¡Ay! Espérense, espérense, si... Lo puedo decir. Un chino, me fue muy loca. Antes... ¡Estamos despacio! Mejor ni hubiera pasado. ¿Qué tal? Vamos, tenemos que echarle ganas. ¡Una! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Ya lo rapido! ¡Ya me quiero de alto! ¡A mí, no me viene la niña! ¡A mí, no me viene la niña! ¡Ya! ¡Ya me, mijo! ¡Tiempo! La señora me jalón. ¡Se repite! ¿Uh? ¡Se repite! ¿Es que la señora? ¡P вторos ves también el elincinente! ¡Para Reina! ¡Para, papá, dos! ¡Begga! ¡Es para! ¡Begga! ¡Ay! ¡No te cuento! ¡Tres, dos, uno! ¡Ota! ¡Ota es para! ¡Aaah! ¡Ota es para! ¡Esa noche camines para! ¡Ota, mamá! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Una más! 1, 8, 34, 26, 42, listo, ahí va, prepárense, prepárense, todo bien, todo bien, aplauso, aplauso, gracias, gracias, oye, tu muñeca tiene gripa, tiene el cuerpo cortado, eso no es nada, prepárense, chavitos, este que viene, es muy peligroso, aquí, me voy a jugar el pellejo, y también la vida, prepárense, no, y no, y no, espalda verídica, será metida por aquí, y no sé por dónde salga, le pido silencio, me voy a concentrar, no, 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 secretario, no, no, cada quien se concentra como quiere, venga, es muy peligroso, veo mi cara de peligro, chavitos, por qué, por 300 mil, me voy a romper los hitos, pues no, soy meso, no payasito, Gracias, público. Gracias. Tígalo para ustedes. No, esta fue una espada sencilla. ¡Tiene la espada verídica! La que me puede quitar la vida. No seré mi último. Triste mi último. No hay nada, no hay nada. Espada verídica. ¡Escuche su sonido! ¡Ting, ting, ting, ting! Tiene filo. Ya me corté. Pero no importa. Con mis 300.000 pesos voy a mandar a comprar sillas para que se sienten. Y a ustedes dos de las otras no les voy a comprar coronas iguales. A tener a otra reina que hasta les pega con su corona grande. ¡Va! ¡Ahí va! Bueno amigos, espero que les haya gustado este bonito video. ¿Qué ha habido para ustedes? Y no digan su like. Suscríbanse a mi canal. Y déjenme en la caja, en el comentario, ¿Qué tipo de video quieren que ha habido para ustedes? Y sin más que decir, ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!